Por lo que aquí estamos esta mañana, con la frente en alto y el espíritu fortalecido, honrando este primero de septiembre a nuestra hermosa bandera nacional y convencidos que seguiremos adelante con paso firme, como siempre lo hemos sabido hacer los hondureños ante las adversidades. El mandatario señaló que a raíz de la pandemia del COVID-19, la celebración del mes de la patria se realizará de forma diferente. En esta ocasión, nuestra bandera no andará al frente de los desfiles públicos, llenos de color, alegría y fervor al celebrar nuestras festas patrias. No la veremos en manos de los más pequeños y los jóvenes desfilando con orgullo, pero eso que no nos desanime. Hoy más que nunca, reconozco que basta con respetar a nuestra bandera, con honrarla, llevarla en el corazón y ser buenos ciudadanos para rendirle el tributo que nuestra bandera merece. El gobernante consideró oportuno destacar la labor de los seres que están en la primera línea contra el coronavirus y los que han muerto a raíz del COVID-19. El día de hoy también quiero recordar y respetar la memoria de aquellos héroes caídos, a cada uno de nuestros compatriotas que han perdido la vida en garras del COVID-19. En honor a cada uno de ellos, en agradecimiento por su compromiso, por su patriotismo, por sus servicios, en reconocimiento a sus contribuciones y en memoria de sus vidas. Hoy, primero de septiembre, día de la bandera nacional, izaremos nuestro pabellón. Así nos vamos a una breve pausa comercial aquí en 24 PM. Al regresarle tenemos más noticias. Casi 9 mil millones de lempiras será fondo de garantía creado por el Banco Central de Honduras para las pequeñas.